vamos y caballeros estamos aquí directamente estamos aquí en la arena arena gdl estamos con toda con toda la actitud estamos con nuestro amigo con el campeón con nuestro amigo el enviado y como como te sientes después de esta lucha con esta gran victoria como te sientes con haber haber luchado contra estos rudos como como los notaste como viste sus técnicas como te sientes en este momento pues mira antes que nada saludos a toda la afición tengo casi un año que no luchaba por eso de la pandemia pero en lo personal me siento vivo la verdad los los tropiezos siempre hay que caer y levantarse más fuertes y entonces me siento preparado tuve buenos rivales me siento muy contento de haber venido por primera vez a esta arena y espero no sea la primera vez en venir y muchas gracias por la entrevista claro que sí y de antemano queremos agradecerte por habernos regalado esta esta bonita lucha de antemano es es muy es muy grato escuchar que está regresando aquí a la arena está regresando al gimnasio que le estás entregando todo al público nos da muchísimo gusto de antemano esperemos que me parece que eres el campeón que para ti que otro campeonato te interesa ahora sí que que hay más para que hay más para este este 2021 cómo te sientes que que más que más viene para el enviado muy bien mira en estos días mi casa la arena jalisco mencionó que ya va a abrir reabrir sus puertas entonces por ahí dejé varias batallas pendientes como con rudy santana dejé otras rivalidades fuertes me gustaría de campeonatos el que contiene reggae boy creo que me merezco la oportunidad y la voy a buscar si no me la merezco la voy a buscar la voy a buscar la voy a luchar para que este 2021 neta neta de corazón esperen grandes cosas de mí de antemano te deseamos muchísimo éxito te deseamos lo mejor de parte de seleconce te deseamos muchísimo muchísimo éxito algún mensaje que les quieras dar a los niños que te ven como su superhéroe algún mensaje que les pueda decir que en este momento en estos tiempos de pandemia si les puedes dar un mensaje para que sigan utilizando este cubrebocas que no bajen la guardia que nos regresen el arte el arte de lo que es el deporte de la lucha libre mexicana así que algún mensaje que les quiera regalar a esos niños que te están viendo detrás de este momento mira principalmente a toda la afición creo que vamos de salida al parecer pero como tú comentas no hay que bajar la guardia en ningún momento hay que seguir cuidándonos usando gel cubrebocas mantener sana distancia para así poder reabrir todos nuestros deportes favoritos a todos esos niños que están entrenando lucha libre en lo particular les deseo que les den muchas ganas a este deporte es algo muy hermoso la lucha libre es para mí a mi ver es arte porque el subirte a un ring en escuchar a la gente en cada movimiento en cada castigo yo mantienes una expresión diferente entonces para mí la lucha libre es mi vida y yo quisiera transmitir ese amor que yo cuando me subo a un ring quisiera transmitirlo a todos los niños que se emocionen que si quieren algo lo hagan realidad no que busquen sus sueños de todo lo que quieran lograr ¿por qué? porque este año pasado nos demostró que en un día se puede ir todo en un día todo cambia en una hora todo cambia entonces nunca hay que dejar a un lado nuestros sueños siempre hacerlos no dejarlos para el día de mañana porque no sabemos que pueda pasar así es así es así que niños y niñas cuídense mucho pónganse cubrebocas pónganse lo que es el gel antibacterial y de antemano así como se cuidan ustedes es como si cuidaran a los luchadores y nos regresan a nuestro deporte, deporte favorito que es la lucha libre de antemano yo soy Joni Martínez esta pequeña entrevista de antemano es muy grata me da muchísimo gusto estar contigo enviado es un gustazo, es un gustazo estar aquí contigo espero no sea ni la primera ni la última entrevista que te haga y quizás después poderte ver con esos dos campeonatos en tu cinturón y pues muchísimas gracias de antemano gracias a ti y a toda la gente que ve SELEC11 que sigan la página y que sobre todo no dejen de apoyar la lucha libre ahorita más que nada se necesita los luchadores estuvimos muy abandonados en esta pandemia entonces que sigan apoyando la lucha libre y pues aquí estamos para cuando gusten con todo gusto muchas gracias, estamos aquí en Arena GDL y esto es Lucha con el Enviado ánimos, SELEC11 los invita a ti y 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 a ti начató de lucha y hasta la tahita de lucha y por esta la trabajando y por aquí para que de lucha y usted cobre y usted y usted el